Música Y ya estamos de vuelta, como les anticipaba, porque el sábado 27 de abril fue la beatificación de los cuatro mártires riojanos. Cuatro ejemplos de vida para la Iglesia Católica y para toda la sociedad fueron beatificados por las máximas autoridades de la Iglesia Católica el sábado pasado. Pasaron muchas cosas, vino gente de muchos lugares a compartir este momento tan importante para todos los argentinos. Y bueno, vamos a ver un pequeño informe de quiénes vinieron, qué nos decían en esta oportunidad. Música Venimos aquí como peregrinos a esta gran fiesta de toda la Iglesia. Nosotros como Iglesia de Comunidades Eclesiales de Base, trabajando más de 30 años ya en la diócesis, estuvimos prácticamente fundamentando nuestra espiritualidad con todo el quehacer y la pastoral de Monseñor Angeleli. La frase que más nos moviliza a nosotros que estamos trabajando por la opción preferencial por los pobres es a no meter, a no tener miedo de meterse en el barro. Música Lo básico, sabía lo básico hasta que concurrió todo esto y ahí como que empezamos a conocer un poco más la historia, no tan solo de Angeleli, sino que de los cuatro mártires en general. Cómo fue realmente su muerte, es como que me conmovió mucho a mí de pensar que por haber hecho el bien, terminaron de una mala forma y como que eso me conmovió mucho a mí. Música Y particularmente son símbolos políticos de la lucha de un pueblo. Estoy muy movilizada, estoy muy asombrada de estar aquí, me parece un fenómeno raro porque estoy participando de un acto que la misma institución que encubrió el asesinato de ellos hoy los beatifica y los reconoce. Bueno, trato de tomarlo como un reconocimiento de un error, un pedido de perdón, pero bueno, es un poco contradictorio estar en este acto para mí. Es como que la iglesia, dentro de la iglesia había dos iglesias. Una era la que llevaba adelante o la que vivía y la que transmitía a Angeleli, Carlos y Gabriel. Y otra es esa iglesia, tal vez desde la jerarquía, que es la que encubrió. Y bueno, me parece que hoy lo que se está reconociendo es el trabajo de esa iglesia de base, de esa iglesia que realmente es la que ponía en práctica el Evangelio. Música Ahí veíamos un poco de lo que nos comentaba la gente que vino, que vivió el sábado la celebración, la beatificación de los cuatro mártires. Y hoy me acompaña el rector de la Universidad, Fabián Calderón. Buenas tardes, Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pachi? Un saludo para vos, para toda la audiencia que nos siguen a través de Canal 9 en Unlar TV. Fabián, ¿cómo vivió la universidad la beatificación de los cuatro mártires? Bueno, la verdad que nosotros la vivimos con un gran compromiso del primer momento, en el que empezamos a ser parte de la organización, en forma conjunta con el obispado, en forma conjunta con las distintas organizaciones, sociales, sindicales, religiosas, que decidimos formar parte de la organización y comprometernos también en la organización. Hemos recibido a más de 500 peregrinos que estuvieron en las aulas del colegio, en el albergue de docentes universitarios. Hemos participado también creando la aplicación en el celular Mártires de la Rioja. Hemos decidido también en las intervenciones artísticas que realizaron el equipo, los estudiantes de la carrera de Humanidades. Cuando formamos parte también del diseño de las carpas, de los artesanos, con el cual nos parece importante que debían estar. Con nuestros jóvenes, que participaron también como voluntarios, recibiendo a los peregrinos, todos los trabajadores y las trabajadoras no docentes que del área de Secretaría General, de Extensión, de Relaciones Institucionales. Bueno, todo una predisposición que tuvimos como universidad, porque nosotros, esta gestión desde que nos hicimos cargo, entendimos que Monseñor Enrique Angelelli formó parte de una etapa fundacional para poder tener y que acompañó la creación de una universidad provincial en ese momento, que acompañó a los jóvenes del CUR en ese momento, entonces nos define, nos marca y nos invita a seguir creciendo como universidad la persona, la figura de Monseñor Enrique Angelelli. Precisamente eso te iba a preguntar, desde hace varios años que la universidad, por lo menos desde el 2013 en adelante, fuertemente instaló la presencia de Angelelli en un montón de acciones y políticas universitarias. Comentanos cómo es eso. Entrando directamente a la ciudad, ya vemos la plaza Sembradores de Esperanza. Exactamente. Pero contanos un poquito más cómo vino trabajando la universidad de acuerdo a la impronta y a la pastoral de Angelelli. Bueno, nosotros como universidad venimos desde hace un tiempo, como vos dices, trabajando para recuperar la memoria de quienes formaron parte de esa pastoral social, de esa pastoral comprometida, de una pastoral, como nosotros decimos, situada, porque está situada en un territorio, en un momento y en un tiempo. Y como hemos escuchado en el video recién, es decir, de una pastoral que se compromete, que no decide estar al margen y que nosotros como comunidad universitaria hemos decidido no quedar al margen. Es decir, involucrarnos, ser conscientes de lo que a veces significa levantar una voz, llevar adelante prácticas y reconocimientos que muchas veces pueden ser incómodas, como la pastoral de los mártires, que generaron incomodidades por lo que decían, por lo que hacían, por cómo generaban organización, por acompañar a esos sujetos y a esas organizaciones invisibilizadas, los sindicatos, los pequeños productores, las amas de casa, las mujeres, los jóvenes que viven situaciones de desprotección y de vulneración de derechos. Entonces, la universidad, desde hace un tiempo, ha decidido recuperar la figura de los que hoy estamos muy contentos que sean nuestros mártires riojanos, porque es lo que la universidad ha hecho en la figura, nuestro comedor se llama Monseñor Enrique Angelelli, le hemos entregado el doctorado en Oris Causa a Monseñor Enrique Angelelli, como también lo hicimos a Ricardo Mercado Luna, como lo hicimos también a nuestras madres de Plaza de Mayo. Creo que la universidad trabaja fuertemente con la cátedra abierta a Monseñor Enrique Angelelli, con la cual trabajamos con el Obispado. Bueno, habla de una necesidad de tener una voz que acompañe y que visibilice los problemas que tenemos en nuestra comunidad. Que sabemos que eso muchas veces genera incomodidades, genera que algunos estén de un lado y del otro, pero lo que hemos entendido como comunidad universitaria es que hay que involucrarse y hay que ser parte de un tiempo nuevo. Como también lo dice el Papa Francisco, cuando habla de techo, tierra y trabajo, también genera incomodidad y también genera aquellos que están a favor o que están en contra, porque son banderas, son discursos, son prácticas y son pastorales que implican involucrarnos a muchos, a los que somos creyentes y a los que no lo son. Bueno, y hablando un poco de eso, de la pastoral de Angelelli y de lo que significó él, vamos a ver la segunda parte de este informe, Fabián, en la que, bueno, hablamos con familiares de Angelelli, pero también hablamos con gente que tomó su ejemplo. Veamos qué nos decían. es un reconocimiento que la iglesia le hace a él. Después de muchos años, costó un poquito, de acuerdo o no, algunos llegamos a esto. me gratificó muchísimo el juicio civil porque era una necesidad extrema que tenía para que reconocieran que fue un asesinato, no un accidente, como muchos creen todavía. Y me alegro, me alegro como familia, como tío, como mi padrino, como quien comía los tallarines los domingos con mis hermanos. él es hermano de mi madre. Para nosotros es muy importante, es un día, creo, de amistad, primero porque él dio la vida por su fe y por Carlos también, porque es un día muy fuerte para nosotros y de manera humilde lo celebramos juntos con la familia y con la gente de aquí. En una coherencia con el mensaje y la espiritualidad de Enrique Angelelli, estoy desde el 2008 trabajando, soy integrante una más de la cooperativa Takú que elaboramos productos a base de algasroba, el producto que nos da y la tierra y siempre en comunión en nuestro pueblo hay tres cooperativas. Entonces, digo en comunión porque se arma un clima de hermandad entre las cooperativas. Tenemos una de construcción y una textil, o sea, de confección de prendas de punto y línea. Tres cooperativas en un pueblo que no tiene más de 750 habitantes. lucha y con sorprenda traen la buena noticia. Sabemos que los valores cooperativistas y de solidaridad son todo un reto, ¿no? Nos invitan a profundizar sobre el vínculo, el trabajo, el compromiso, la responsabilidad. tu juventud entregaste en tierras de chamica como a Jesús. Pasaron muchos años de que se sembró aquella semilla con mucho dolor, pero que veo hoy que, sobre todo en la gente joven, se están recibiendo y cosechando los frutos de aquella siembra, de aquella semilla y ojalá que sea muy beneficiosa y auspiciosa para todo el pueblo de La Rioja y la comunidad en general. Quien realmente conoce su obra o reconoce lo que él ha hecho, cómo se ha manifestado la corta vida que tuvo, lo del estampito es muy común, ¿viste? porque no nos engañemos, es así. Ojalá los chicos jóvenes comprendan su mensaje, yo no soy quien como para decirlo, pero bueno, así lo veo yo, no sé, la estampita es triste. Su lucha y con sorprenda traen la buena noticia. Su lucha y con sorprenda traen la buena noticia. Bueno, muy bien, ahí lo decía la sobrina de Angeleli, Fabián, ojalá que los jóvenes comprendan su mensaje y no quede en una mera estampita, ¿no? Bueno, así es, bueno, la verdad que no los conocías a estos sobrinos de Angeleli, yo siempre he hablado mucho, tengo una muy buena relación casi de amistad con Marilé, que es con quien hemos estado trabajando en estos años, con quien hemos siempre escuchado de la lucha que ha venido llevando adelante la familia de Angeleli para que se visibilice, para que realmente tenga una justicia, un proceso judicial, todo lo que fue la muerte, lo que fue, lo que justamente, porque durante muchos años en La Rioja se habló de accidentes, se habló de la caída de Angeleli, pero nunca se habló del asesinato. Hasta el día de hoy hay gente que dice que se va creyendo. Y hay gente que todavía sigue creyendo y por supuesto y hay gente que no avala porque en la figura de Angeleli también se buscó ese cuestionamiento para no poner en valor su verdadera pastoral, la de jugarse, de entregarse, de estar en un comedor, de estar acompañando a mucha gente del interior, al pequeño productor, aquel que vive situaciones injustas. Pero también la figura de Angeleli tensa en estos tiempos la mirada que hay sobre los sistemas económicos que se instalan en la Argentina y en Latinoamérica de negar el plato de comida, el pan, la distribución del ingreso. Eso también es una pastoral comprometida de la cual muchas veces algunos cuestionan o dicen que es una pastoral que está politizada. Pero hay que mirar esas realidades e incluso hacer lectura desde el Evangelio para saber cuáles son los mensajes que hay en el Evangelio. De jugarse por el pobre, de jugarse por aquel que es humillado, por aquel que es apartado de una condición de vida digna. Entonces creo que eso es y creo que eso es lo que hay que transmitir a las próximas generaciones para que descubramos los riojanos ese verdadero Angeleli, ese verdadero Carlos, Gabriel y Wenceslao. Ese Wenceslao, ese padre de familia, productor, catequista, trabajador rural. Entonces, eso es el mensaje que hoy tenemos para transmitir. Y las universidades tenemos ese compromiso, los universitarios tenemos ese compromiso de visibilizar y de acercar, de arrojar luz en esas vidas que hay detrás de los que hoy son mártires para los riojanos. El otro día leí una nota de nuestra compañera Antonella Sánchez, Maltese, que lo citaba. Angeleli decía que el obispo predicaba pónganse verdes de tomar mate con la gente, escuchen a la gente. ¿Eso es lo que hace esta universidad, Fabián? Bueno, es lo que nosotros tenemos que trabajar. Como dice también Francisco, que tengamos pastores con olor a oveja pero que también los universitarios estemos en el barro. Los universitarios estemos en el barrio y en el barro y estemos también comprometidos con esa realidad. Que esa realidad de la que vivimos esté todos los días en las aulas. Que nos implica pensar proyectos de extensión, de investigación, de vinculación tecnológica que den respuesta a los problemas que vivimos en la sociedad. Porque ese es el modo en el cual la sociedad va a entender que el conocimiento es un bien público y no es un provecho para las individualidades o para hacer una carrera en una vida universitaria. Sino que también le tenemos que devolver a la sociedad todo lo que la sociedad nos ha dado en estos tiempos. Muy bien. Muchísimas gracias por la charla, Fabián. Muy lindo hablar con vos un ratito. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos para hablar de Teatro en La Rioja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!